eso pero ¿Sí? ¿Dime? ¿Dime? ¡No! ¡No! ¡Ultra 1, you've got hostile reinforcements incoming! ¡Drag out! ¡No! 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 ¡Grenade! ¡Sendos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Turrets gone! ¡Turrets gone! Y'all are good! ¡Suscríbete al canal! 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 2 players ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oye, oye! Watch for movement here. ¡Gracias! Ultra 1, ¡you've got hostile reinforcements incoming! Gracias. 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 Ultra-1, activity has increased in the area. Keep your eyes open. Gracias. Ultra-1, activity has increased in the area. Gracias. 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 Gracias.